En el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva actualización de WhatsApp. Ya sabéis que está disponible en la App Store o también en la Google Play Store. Os diré si estas funciones son en algunos momentos exclusivas de iPhone o de Android. Y antes de seguir os quiero hablar del patrocinador del vídeo que es Hostinger. Si quieres crear una página web puedes hacerlo por muy poco dinero y ahora además con un descuento adicional del 10% utilizando el código TuAppleMundo. Simplemente lo podréis aplicar durante el proceso de compra. Yo por ejemplo he creado una página de prueba que se llama Wadictos. Es decir, el sitio web de los adictos a WhatsApp. Lo he hecho en prácticamente 20 minutos. Y lo mejor de contratar alguno de los planes de Hostinger es que vas a tener ya no solo el hosting sino también el dominio gratis, un email, soporte 24-7 en español y diferentes herramientas de inteligencia artificial para poder crear nuestra página web. Por ejemplo, un creador de logos, una herramienta para escribir textos, un mapa de calor y por supuesto el propio creador de páginas web para poder ir arrastrando los elementos y cambiándolos en función de lo que más te guste. También tiene diferentes plantillas pero la verdad que es muy sencillo. Podremos crear en cuestión de minutos tanto páginas web como también tiendas online. Hay diferentes planes dependiendo de vuestras necesidades y ahora puedes tener hasta un 75% de descuento incluyendo 3 meses gratis para que lo puedas probar. A eso le puedes añadir el código de descuento del 10% con el código TuAppleMundo así que os voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que lo pruebes tú mismo. Empezamos por el principio y es que ya desde hace unas semanas tenemos disponible la opción de editar mensajes. Esto probablemente ya lo tengáis desde hace meses pero en las últimas actualizaciones se ha extendido a prácticamente todo el mundo así que si había algún dispositivo que aún no lo tenías disponible ya lo debes tener en prácticamente todos. Igual que esta función también tenemos la opción de bloquear los chats individuales para que así podamos esconderlos de esas personas que quieren entrar en algún momento. Esta opción de bloquear chats también fue anunciada hace meses pero se va a ir desplegando poquito a poco. Si no la tenéis la deberéis tener actualizando directamente vuestro dispositivo y es compatible desde la versión WhatsApp para iOS y para Android 2.23.9.77. Así que una vez conocemos esto empezamos con las novedades de estas últimas semanas como por ejemplo la opción de evitar las llamadas de spam. Si nos vamos aquí a los ajustes a configuración de WhatsApp y nos vamos en la opción de privacidad nos vamos a encontrar una opción que se llama llamadas. Aquí tendremos la siguiente opción silenciar las llamadas de números desconocidos que podremos activar. Esto hará que se silencien todas las llamadas de números que no conozcamos, que no estén en nuestra lista de contactos aunque van a seguir apareciendo aquí como nos dice WhatsApp en la pestaña de llamadas y en nuestras notificaciones que sepáis que esto está disponible ya en todo el mundo. Además en las últimas actualizaciones tenemos ya el diseño final de los stickers y también de los nuevos packs de iconos. Como veis si nos vamos a mandar un sticker ahora lo que vamos a tener es una navegación un poquito más intuitiva. Tendremos a la izquierda de todos los GIFs, los avatares en el medio y a la derecha los stickers. También tenemos a la izquierda la función de buscar tanto stickers como GIFs o lo que tengamos seleccionado y a la derecha la opción de la suma donde podremos añadir diferentes packs y lo que tengamos seleccionado de nuevo. También podremos deslizar hacia arriba para así tener una vista un poquito más amplia y en la parte de abajo tanto los favoritos, los recientes como también algunos packs que estemos en ese momento seleccionando. A mí la verdad que me gusta bastante este aspecto. De nuevo tenemos cambios en la interfaz y es que muchas personas ya pueden empezar a ver la barra de navegación superior translúcida. Es decir que va a pasar un poquito de luz, no va a ser opaco como estáis viendo aquí sino que más bien vamos a tener diferentes colores en función de lo que esté detrás. Funciona tanto en modo claro como en modo oscuro y esto se aplicará a diferentes secciones de la aplicación como la configuración, la información de los mensajes, las pestañas de llamadas, la lista de contactos y bueno en todas las categorías que estemos en ese momento. No sé si alguno de vosotros ya lo tenéis. A mí la verdad que me gusta bastante, me recuerda a las primeras versiones de WhatsApp. Y también muchas personas ya lo tienen disponible si nos vamos aquí a las conversaciones y deslizamos hacia la izquierda en la información de los tres puntitos. Como veis la interfaz, el pop-up que nos salta es diferente. Tenemos una información un poquito más compacta con las secciones mejores definidas que antes y parece que ahora esto se va a implementar en una especie de diseño en otras secciones. Como estáis viendo, estas son las diferencias que podemos encontrar tanto aquí en las conversaciones como también cuando vamos a borrar cualquier mensaje. Si borramos, por ejemplo, varios mensajes, estáis viendo aquí la diferencia del nuevo pop-up que nos salta con el nuevo diseño. Ya os digo que de momento no es oficial, pero yo por ejemplo ya lo tengo disponible y eso que no tengo la beta ni absolutamente nada. Si nos vamos también a la opción de archivados y aquí en el botón de editar tenemos de nuevo este pop-up que como veis tiene un diseño totalmente diferente aquí con las opciones de seleccionar chats o de editar la configuración. Como os digo, esto es nuevo en algunos dispositivos. Y también Mark Zuckerberg subió un vídeo donde nos enseñaba y oficializaba la opción de trasladar los chats desde un dispositivo al otro. Esto funciona tanto de Android a Android, de Android a iOS o de iOS a Android o entre dispositivos Android sin necesidad de utilizar la nube. Esto es algo que venía trabajando WhatsApp en diferentes versiones y ya lo tenemos disponible. Antes teníamos que utilizar Google Drive o iCloud y ya no es necesario. Seguimos con las novedades relacionadas con la privacidad y es que ya es oficial, muchos ya lo teníais pero si nos vamos aquí a la configuración a privacidad tenemos un nuevo menú de privacidad para la revisión de esta privacidad. Vamos a poder ir elemento por elemento viendo qué es lo que no tenemos o qué es lo que deberíamos activar en todo momento. Le damos a iniciar revisión y ya podríamos empezar a revisar todos los elementos. También tenemos en algunas personas seleccionadas, se está desplegando poquito a poco, en la pestaña de comunidades de privacidad de número de teléfono para cuando alguien nos añada o simplemente entramos en una comunidad por primera vez que no vean nuestro número. Esto es algo que muchos pedían y es algo que también mejora nuestra privacidad. Y como siempre os comento algunas de las cosas que saldrán en los próximos meses. Están en beta algunas cosas muy interesantes, están desarrollando por ejemplo las multicuentas, el poder tener diferentes números en una sola cuenta de WhatsApp y poder ir cambiando de cuenta en función de si es la de nuestro negocio o la nuestra personal. De nuevo, también están trabajando en mensajes de vídeo, algo que ya tiene Telegram, pues parece que WhatsApp está trabajando en ello y tiene muy buena pinta. Así como las nuevas opciones de menú para mandar tanto fotos como vídeos en HD. Esto es algo que estábamos esperando durante mucho tiempo y podremos elegir ahí las opciones para mandar una foto en alta calidad o incluso un vídeo, cosa que ya empieza a estar disponible a las personas que tengan ahí la beta como es mi caso. También tenemos en iOS, en iPhone, una nueva interfaz para mandar tanto fotos, vídeos, documentos, encuestas y todo eso cuando tenemos que seleccionar algo y ahora es mucho más parecido a Android. Está teniendo todo un diseño que comparten. Y algo que me ha gustado mucho, espero que lo lancen pronto, son las recomendaciones de stickers en función de los emojis que escribamos. Como veis, nos va a dar una recomendación de un sticker si escribimos cualquier emoji, por ejemplo, de corazón o alguno que tenga relación con esos stickers. Y por último, parece que WhatsApp va a estar implementada en las nuevas MetaQuest, ya no solo las gafas Ray-Ban que tienen la opción de tener una cámara disponible, sino también en las gafas de realidad mixta en las que está trabajando Meta. No solo realidad mixta, sino también de realidad virtual que serán compatibles con WhatsApp. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hemos visto las novedades de WhatsApp de estas últimas semanas. Ya sabéis que en este canal vamos poquito a poco revelando las novedades que van llegando a todos los dispositivos. Así que te dejo por aquí el vídeo del mes pasado donde comentamos también muchísimas otras novedades y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte al canal, puntuar el vídeo que me ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!